Y el que hace los éxitos en Xalpatlago Aguerrero, sonido audaz y DJ Buffy Esto si es a vos, y unidos con unidad Si me vas a dejar sin oportunidad Hazlo pronto ya, hazlo pronto ya Por no saber amar lo que tanto se da Pues te vas a volar Si no te importa más nuestra forma de amar Solo dilo ya, solo dilo ya Yo no pienso seguir solo sufriendo aquí Pues te vas a volar, y volar, y volar Sintiendo morir Porque tenía que pasar aquí, y pasarme a mí Y volar, y volar Sintiendo caer Después de tenerte y luego perderte y volar Y el saludo es para Ernesto Martínez en el Bronx Nueva York Ya no sufras Échale, échale, échale un amor Y unidos con un día Si me vas a dejar sin oportunidad Hazlo pronto ya, hazlo pronto ya Hazlo pronto ya Por no saber amar lo que tanto se da Pues te vas a volar Si no te importa más nuestra forma de amar Solo dilo ya, solo dilo ya Yo no pienso seguir solo sufriendo aquí Pues te vas a volar, y volar, y volar Sintiendo morir Porque tenía que pasar así, y pasarme a mí Y volar, y volar Sintiendo caer Después de tenerte y luego perderte y volar Y volar Música 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 ¡Suscríbete!